En la calle Apozol de la colonia Pedro Ruiz González, en la capital, se encuentra un terreno con escombro que, según reportan los vecinos, genera fauna nociva. Aseguraron que bajo los restos de la antigua construcción que fue demolida, se albergan ratas y cucarachas, que representan un riesgo para la salud de los habitantes de la zona. Asimismo, aseguraron que es molesto dado que las malas condiciones en el lugar afectan el paisaje urbano al generar mal aspecto, por lo que se hace un llamado a los propietarios del inmueble para que atiendan el problema y dejen de generarse perjuicios a los vecinos. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.